Y no tiene razón, porque es desde hoy que querés usar esta virome, y esta virome es mía, porque tu virome tiene una marca en la punta que la hiciste con tu diente y yo te vi, y esta virome no lo tiene, y es mía, y no sé por qué me la reclamas. Tú me reclamas a mí por tu virome después de las veces que yo te he prestado mi goma. ¿Qué te está pasando, Gancedo? Esa es una echada en cara que no merezco. No. Ninguna de las dos cosas es verdad. Ambos tienen razón y ambos no tienen razón. Como repartidor oficial de la justicia en este lugar, tengo que decirles que, si bien la virome puede ser de uno, la virome es de todos, dado que todos somos una gran familia. Dale tu mano al indio, dijo Víctor Heredia, y eso, eso nos enseña que todos somos hermanos, de la misma tribu S.R.L. Fiesta de disfraces del horror. Masácaran a zapatillazos a invitado disfrazado de cucaracha. Gracias, Gancedo. Yo después te presto mi goma. Todo lo que tengas es de todos. Si vivimos en una aldea global, fija, uniforme, tranquila, bien. Estos pequeños actos, estos pequeños actos de egoísmo, hacen que crezca en el crudo campo de la realidad del dolor, la desidia y con él el crimen, nuestro más acérrimo enemigo. No se ponga mal por nosotros, comisario. No comprendo, no comprendo. Esta es mi cabeza. Y el crimen viene y no me entra. No me entra el crimen en la cabeza. No puedo comprender. ¿Por qué? Comisario, comisario, te traigo un peor gordo que no quiere cantar donde está la plata. Qué feo. Sí. El calificativo estuvo de más. Me parece de más pez gordo. Ah. Perdona. Hola. Estás en una comisaría. ¿Cómo te va? Me va mal porque me está tocando, buche, de cuarta. Y vos también no me toqué, perejil. Viene mal predispuesto. Viene mal predispuesto. No se ponga mal. No se ponga mal. El comisario me dijo valoso. Usted... No, no me vengan con cosas. Arreglense. Aguanten, aguanten. Que no corresponde. No, por favor. A quien no te atreves a decirme más. Cabeza de tarro. Y te digo más, la plata no te la voy a decir donde está porque yo, buche, no soy. Aunque me dejen la boca así, no la voy a decir. La plata está bien guardadita. ¿Me entendieron? ¿Qué? Rasposo. Es cerco. Vos sos un rasposo. Vos sos un rasposo. Estás mal ubicado. ¿Qué? Un rasposo. Está muy mal. Necesitas que lo ayudemos. No entiendo, rasposo. No, 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 no. Estás hablando mal. Rasposo me dijo. De manera grosera. Bueno, basta. Me tengo que poner firme. Exacto. Exacto. Basta. Ahora van a saber quién soy yo. Vámonos ya mismo al spa. Me hiciste enojar al comisario. Ahí. Ahora te la bancás. Ahora te la bancás. Ahora vamos a venir. ¿Nos olvidaste a esto tú? Ay, 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 me pego en cabeza. Eh. Nos dejamos de hacer un poco los compadritos, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí, pero la plata no la vas a tener. Yo no quiero la plata. ¿Ah, no? No. ¿Sí? ¿Qué quieres? La plata es algo que a mí no me interesa, ¿sabes? A mí sí me interesa la plata. ¿Por qué te interesa tanto la plata? Me interesa la plata porque la plata es mía y la tengo guarda y no te la pienso da. Por más que me revienten, no te voy a dar la plata. Me puedo quedar acá 24, 48 horas me puedo quedar acá, ¿me entendés? Me pueden dar toda la salipa, lo que vos quieras, pero la plata no te la doy. Me gritó. No, 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 no. Aparte acá nadie te va a pegar. Nadie te va a decir nada. Pero no importa, ¿eh? Está bien, no importa. Igual la pena... Escuchá. Escuchá, alma en pena. ¿Alguna vez? Exclusivo se recupera el hombre cucaracha de la fiesta de Dock Sud. Se presume que sería un importante empresario. Contame algún... algún gran momento en tu vida. Algún hermoso momento vivido, por favor. Sosa. Un hermoso momento vivido. Bueno, un momento inolvidable. Fue el día que entré a la fuerza. Y entre todos los muchachos me pagaron un café con leche. ¿Un café con leche? ¿Cuál es el valor de un café con leche? Nada. Muy poco, poco y nada. Pero él vive feliz. Tiene alegría en su alma. ¿Por qué? Porque hubo quien lo quiso. Y tu momento cúlmine. Por favor, el momento de oro de mi compañero. Como si fuera ayer, en una plaza de un barrio de San Telmo, con Rosita, mi primera novia. ¿Qué pasó? Estuvimos toda la tarde tomando mates. Mate con la novia. ¿Cuánto cuesta eso? Mate. ¿Cuánto cuesta un mate? ¿Cuánto cuesta puesto acá un mate? Uno a cincuenta. Maneras. Manu. ¿La alegría cuánto cuesta? ¿Eh? Contame tu momento de oro. Y yo me acuerdo... ¿Por qué? Cuando hice mi primer gol en el potrero. Ganamos uno a cero. Y el gol lo hice yo. ¿Te das cuenta en dónde entra la plata? Tienen razón, muchachos. La plata está en un baño de constitución. ¡Mirá! 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 ¡Viva este! Estos fuegos artificiales Son para vos Quiero entrar en la fuerza Podrás Podrás Hay lugar para ti Te vamos a querer mucho Y si vos También querés sumarte a la fuerza Escribínos ya O acercate a cualquier comisaría Más próxima a tu domicilio Último momento Confirmado Sería Macri la víctima De los chancletazos Más próxima a tu domicilio